Dictan prisión preventiva para Alejandro Dixon, acusado de asesinar a padre e hijo el pasado 3 de junio en Guanaja, Islas de la Bahía. En efecto, la resolución de audiencia inicial, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, decretó auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva al señor Alejandro Dixon, en perjuicio de Isaac Bennett y Reynolds Bennett, ya que es acusado de ser el supuesto autor del asesinato de estos dos señores, que eran padre e hijo que acabo de mencionar, y de parricidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de su expareja. El juez encargado del caso consideró que existen suficientes elementos para decretar la prisión preventiva, asegurando que Dixon permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones y se prepara el juicio. La prisión preventiva pudiera estar un máximo de dos años y se puede pedir hasta seis meses más, lo puede pedir lo que es el ente acusador, la fiscalía. En cuanto a su otra interrogante, de que a dónde se encuentra, en lo que es la granja penal del Porvenir, aquí en el hermano municipio del Porvenir, en el departamento de Atlantida. Y esto se hace para restringir su circulación y garantizar su presencia en el desarrollo de la audiencia preliminar. Asimismo, familiares y amigos de las víctimas han expresado su dolor y su demanda de justicia. La acusación, después de la exposición, se le dará la palabra a la parte defensora para que conteste los cargos formulados contra el imputado. Con cumplido lo anterior, se clausura la audiencia y dentro de los siguientes tres días hábiles, después de la audiencia preliminar, el juez decidirá si se emite o no un auto de apertura a juicio. Para Telenoticias, les informó Kaylin Cruz. En cámaras, Junio López.